¡Suscríbete al canal! El canal de Sevilla venía por esta zona y me venía a dar un vuelito, esto es así de verano y al final me subí a Algodonales, allí estaba de poniente, me lo pensé un poquillo y tal y cual y digo bueno venga vamos a probar, si no aterrizo como sea y al final me venía hasta el bosque, ahora estoy probando la cena, bueno es otra vela y es otro pilotaje y para pilotos ya con esperanza. Soy Inmaculada La Fuente, soy Isma y estoy aquí acompañando a los parapentistas a ver si tienen un día estupendo de vuelo y aunque yo no practico el deporte, tengo que decir que participo de su alegría, de las emociones que sienten, de lo que me cuentan y lo comparto con ellos y la verdad es que es un placer. Y si me había olvidado decir otra cosita, como en todos los deportes siempre hay gente que va a aplaudirlos, gente que va a apoyarlos, gente que va a disfrutar con ellos porque esto es un gran deporte y también están las personas que apoyan con su recogida, las personas que van a apoyarlos y en este caso eso soy yo. No me falta nada aquí, no hay nada que guardar, así que como impulso voy a volar. Volar, 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 volar. No vuelo, pero desde que cambié el palacio por el callejón, desde que rompí todas las hojas del guión, si quieres buscarme mira para el cielo. Pero desde que me dejé el bolso en la estación y le pegué fuego a la tele del salón, te prometo hermano que mis suelas no tocan el suelo. Solte todo lo que tenía y fui feliz, solte las riendas y dejé pasar. No me falta nada aquí, no hay nada que guardar, así que como impulso voy a volar, lo que se dice volar. Volar, 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 no vuelo. Volar, 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 volar. No vuelo. El día de ayer estuvo bastante bien, bueno un poquito corto, esperamos algo más. Teníamos la idea de hacer Margarita, pero algunos de los primeros que se lanzaron con más tiempo pudieron llegar a la esquina de Margarita y tuvieron unas vistas espectaculares. Tienes el valor y vas a volar, vas a sentir, vas a encontrar, vas a vivir para demostrar que eres tan valiente, todo lo que quieras lo podrás alcanzar. Pero los que salimos detrás, poco más allá del labradillo, particularmente, se puede decir que fue un día flow, realmente flow. Hoy esperamos que se nos dé mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!